Yo voy a las violetas, voy a las violetas, me da como torta de frutilla, todo el huevo loco. ¿Qué me va a decir esto? No, 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 es eso, es... ¡Vuelvo loco! Por favor, es una atrevida, Isabel. ¿Quién saca fotos? Yo, yo saco, yo. No, yo filmo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Nadie está agradecido. Hola, hasta la pascencia, mi amor.